No queremos la fame, no, solo queremos cash, bro Son tiempos de cambio, soñando despierto Estamos en lo cierto, son cosas de barrio Crecimos con cero, pa' morir millonario No queremos la fame, no, solo queremos cash, bro Son tiempos de cambio, soñando despierto Estamos en lo cierto, son cosas de barrio Crecimos con cero, pa' morir millonario Estoy cansado de siempre lo mismo, toco locaos de luna a domingo Homies perdidos por culpa de gramos, eran hermanos, ahora son conocidos Empecé en esto cuando era un chaval, pasando el rato escuchando Tupac ¿Quién me lo iba a contar? Después de tanta mierda tuve que cambiar Ahora he crecido y veo la verdad Que casi todos se van y los que se quedan por algo será Tú abre los ojos y ya lo verás Cárcel o muerte, eso vas a encontrar En la calle no se te avisa de nada Un día como ni mañana sin nada Yo no te miento, digo la verdad No tengo más, esto es lo que hay Un porro de poison y una bomba A todos los malos les digo goodbye I don't wanna see you cry No, my niggas are ready to ride En mi barrio más puta que en red light En tu barrio cantarás es la hype Estamos en la zona so fly No queremos la fame, no Solo queremos gas, bro Son tiempos de cambios Soñando despierto Estamos en lo cierto Son cosas de barrio Crecimos con ceros Pa' morir millonarios La música cura mis males De un corazón roto y irreparable Todo un hombre gracias a mi madre Más valientes y menos cobarde Ofrecen amor siendo un fraude Quieren joder mi plan y no le sale Palabras sin hecho no valen Perdida volando en el aire El diablo de moda Mi alma perdida por mina de jora De copas en copas beber hasta cajer en coma Regían pensaba que era una broma Pierde su tiempo mirando la hora Hasta que llega la hora El presente en ruinas, el futuro en obras Un cuerpo vacío arrastra por las olas Me tienta mal o prohibido Cantarla suena en tu oído So fresh y más lindo Quiero vivir como un gringo Dinero en efectivo Sin falta mover el kilo Mami mueve el al ritmo Me tienes loco perdido No queremos la fame, no Solo queremos gas, bro Son tiempos de cambios Soñando despierto Estamos en lo cierto Son cosas de barrio Crecimos con ceros Pa' morir millonarios No queremos la fame, no Solo queremos gas, bro Son tiempos de cambios Soñando despierto Estamos en lo cierto Son cosas de barrio Crecimos con ceros Pa' morir millonarios Con ceros Gracias.